Música Reducida a escombros terminó una camneta que transportaba varios bultos de maíz esto luego de que terminara volcada sobre la carpeta asfáltica de la carretera federal pueblo Tehuacán a la altura del kilómetro 70 esto entre las localidades de Tecalcingo perteneciente al municipio de Tlacotepec y San Miguel Sosutla perteneciente a Yehualtepec ante esta situación acudieron los cuerpos de emergencia quienes afortunadamente confirmaron que no hubo personas lesionadas ni mucho menos pérdidas humanas solamente daños materiales como ustedes pueden ver en las imágenes que les estamos presentando en este momento los automovilistas tuvieron que optar por los caminos de terracería finalmente las autoridades tomaron conocimiento del hecho y continuamos con esta cápsula informativa ya que minutos después de las 10 de la mañana se realizó el macrosimulacro conmemorando el aniversario de los acontecimientos de los sismos de 1985 y 2017 actividades que se llevaron a cabo en diferentes instituciones educativas estamos viendo el ejemplo de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco donde docentes, alumnos participaron en esta actividad asimismo en la Escuela Secundaria General José María Lafragua de la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca personal de Cruz Roja Mexicana participó también en este simulacro donde estuvieron involucrados alumnos y docentes a este punto nos vamos al municipio de Tepeaca ya que durante la tarde de este día el conductor de una camioneta tipo familiar agredió a machetazos a un autobús de pasajeros de la línea Surianos como ustedes pueden ver en las imágenes pues el agresor causó daños a la unidad ante esta situación el conductor hizo caso omiso por detenerse y sobre todo evitó abrir la puerta de acceso de este autobús para evitar ser agredido ante esta situación los pasajeros que viajaban a bordo de esta unidad tuvieron miedo por su integridad afortunadamente no hubo personas lesionadas debido a los daños que sufrió esta unidad del transporte público la misma que continuó su trayecto con destino la capital del estado de Puebla y minutos después de la una de la tarde en el municipio de Tecamachalco una mujer que viajaba a bordo de su camioneta fue abordada por sujetos encapuchados quienes portaban armas cortas este hecho se registró sobre la calle 3 poniente entre las calles 11 y 13 sur casi frente a una institución educativa la víctima fue despojada de sus pertenencias para luego darse a la fuga a los delincuentes a bordo de un vehículo tipo sedán color blanco con rumbo desconocido paramédicos de suma atendieron a la víctima de crisis nerviosa y elementos de seguridad pública acudieron hasta este punto para tomar conocimiento del hecho hay que hacer mención que se siguen registrando los asaltos con lujo de violencia principalmente en esta zona donde en los últimos meses por lo menos se tiene el registro de dos hechos los cuales desafortunadamente han dejado personas lesionadas heridas por arma de fuego y vamos a finalizar esta cápsula en la capital del estado de Puebla ya que este día el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que se instalarán sistemas de alerta sísmica para las diversas regiones del estado donde están incluidos los municipios de Tecamachalco, Tepeaca, Amozoc Cuautlancingo, Cholulas, San Martín Texmelucan asimismo Acatlán Dosorio y Atlisco esto con la finalidad de prevenir ante cualquier hecho natural que se registre en torno al estado de Puebla la puesta en marcha de la contratación de la tecnología para que en una línea imaginaria perfectamente delimitada perfectamente delimitada desde Ciudad Cerdán Distrito con sus municipios que pasa por todo el centro del estado Tecamachalco Acatzingo Tepeaca el que está aquí junto como se llama Amozoc Puebla Capital Cuautlancingo todos tendrán en el menor plazo alerta sísmica para que pueda advertirse de un sismo por lo menos en los cánones internacionales de un minuto antes El costo es muy alto económicamente pero la vida de los poblanos es más importante créanme que vamos a ser el segundo y único estado después del Distrito Federal que tenga alerta sísmica Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales nuestra página de internet www.radioteca.org nuestras redes sociales se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigan informados a través de Radioteca www.radioteca.org